¿Cómo escribir de forma correcta los números decimales? ¿Cómo, cómo, cómo podemos hacerlo bien, chicos y chicas? ¿Cómo? Ahora mismo aquí en este canal en Matemáticas con Juan. ¡Pobrecitos, pobrecitos los números decimales! Que muchísimos profesores enseñan a sus alumnos cómo escribirlos de forma incorrecta. ¡Incorrecta! ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Los números decimales son unos números muy bonitos y muy interesantes. Por ejemplo, el número, este número que estoy escribiendo aquí. Bueno, pues, esto es un número decimal. Tiene una parte entera, que es el 12, y tiene una parte decimal, que son estos tres números. Y mirad, mirad, mirad. Y esta cosa que hay aquí, aquí está el problema, aquí está el meollo de la cuestión, el meollo de la cuestión. Mirad, 12,575, puedo escribirlo así, con una coma, coma, la coma, la coma, o puedo también escribirlo así, 12.75. Esto sería el punto, el punto. Muy bien, pues, tanto esta forma de escribir, escribir este número decimal, con coma, como esta otra forma, con punto, están dadas como correctas. En Latinoamérica, tal vez por la influencia anglosajona, pues, utilizar el punto es muy famoso. Se tiende a utilizar el punto en vez de la coma. Pero, el problema es el siguiente. El problema está cuando escribimos esto. 12, 12,575. Mirad, esto no se escribe así. Si tú quieres, puedes escribirlo así, claro. Creo yo que nadie te va a pegar unos azotes en el culete por hacerlo de esta manera. Pero, realmente, esto es una falta ortográfica o falta de ortografía. Sí, 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 claro que sí. ¿Y a ti te gusta escribir faltas ortográficas? Claro que no. Creo que no te gustan las faltas ortográficas. ¿Verdad, señor profesor? ¿Verdad, señora profesora? Y menos aún enseñar a tus alumnos o propagar errores. Tal vez no estás dando crédito o no puedes dar crédito a lo que estoy diciendo, que esto es un error. En ese caso, vamos a la RAE directamente. Podemos leer allí lo siguiente. Mira, mira, yo te lo muestro ahora mismo. Sobre el uso del apóstrofo. Dice que tampoco debe usarse para separar en los números la parte entera de la parte decimal. 3, apóstrofo, 14, 16. No, 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 no. En este caso ha de emplearse preferentemente la coma, aunque también se admite el uso del punto. Y hasta aquí mi pequeñísima, mi pequeñísima aportación para evitar la propagación de este, de este error, de este error. Es un error de hacer faltas ortografía. Tal vez no es importante. Yo no lo sé, yo no lo sé. Pues bien, chicos, chicas, terminamos este vídeo sobre el apóstrofo y escribir de forma correcta los números decimales. Nos vemos en otros vídeos y hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias!